Siempre es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes, amigos, para hablar de educación, porque se viene el Foro Internacional de Innovación Educativa. Y sí, UNIFRANCE está justamente en la organización, en ver los detalles, con invitados muy importantes. Quiero saludar a quienes me acompañan en este momento. Verónica Ágreda, rectora de la Universidad Franz Tamayo, con nosotros. Verónica, qué gusto tenerte acá. Un placer, como siempre. ¿Cómo estás, Priscilia? Muy buenos días. Es un verdadero gusto estar aquí contigo y, bueno, también con Rodrigo Fábrega. Exactamente. Y, bueno, tú ya hacías la presentación, Rodrigo Fábrega, con nosotros. Director de la Fundación Puente, presidente de la Fundación Cruzando y profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bienvenido, profesor. Qué gusto tenerlo en el programa. ¿Cuál es la importancia de hablar de la innovación, del futuro de la educación, el desarrollo de esto en la formación de nuevos profesionales, rectora? Bueno, Priscilia, creo que estamos viendo que el mundo está viviendo múltiples crisis, ¿no es cierto? La crisis climática, estamos con crisis sociales, estamos en un mundo en guerra en este momento y a veces parece que nos olvidamos de eso. También estamos, bueno, con crisis económica. Entonces, si estamos con problemas en lo social, en lo económico, en lo medioambiental y a eso le sumamos los desafíos que nos trae la tecnología, creo que se hace necesario hacer un alto y ver realmente qué es lo que se requiere para que la educación se siga convirtiendo en el motor de movilidad social, se siga convirtiendo en una herramienta que permite construir un mundo de paz, como lo decía María Montessori, ¿no es cierto? Creo que hablar de inteligencia artificial, hablar de también la parte humana, hablar de la industria 5.0, de un mundo industrializado, de esta nueva revolución que nos propone utilizar la tecnología a favor de la humanidad para resolver justamente este tipo de problemas, se hace más importante que nunca. Es por eso que en este quinto foro hemos estructurado todo el contenido, los paneles, los speakers, con personas que realmente creemos que están teniendo un impacto muy importante en estas temáticas y que pueden compartir todas estas experiencias, todo este conocimiento con los educadores en Bolivia, con quienes desarrollan las políticas públicas también. Vamos a traer experiencias desde Chile, cómo Chile está apostando por la innovación, cómo está aportando por todo lo que son la digitalización para cerrar brechas. Creo que es muy importante tocar estas temáticas con las personas indicadas en un momento tan álgido, para que también en Bolivia no nos quedemos atrás y entremos dentro de este tren, pero también para ver qué es lo que podemos aportar los latinoamericanos a la humanidad y al mundo. Creo que somos el crisol para la humanidad. Esta conciencia ambiental, esta conexión que tenemos con el planeta, el hecho de los valores, la presencia que tiene la familia, la importancia que tiene la familia, las conexiones, los amigos, creo que es algo que se ha perdido también en otros continentes y que es necesario volverlo a retomar. Director, se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, el mundo habla de la inteligencia artificial, ya la estamos viviendo en muchos sectores, se utiliza en muchos avances, ¿cómo podemos convivir con la inteligencia artificial? ¿Cómo esta puede ser proactiva para la educación y la formación de profesionales también? Bueno, sí, yo creo que vamos a convivir, ya convivimos con la inteligencia artificial, acá estamos comunicados y por lo menos va a haber unos 5 o 10 programas de inteligencia artificial para que tengamos esta comunicación, y bueno, no hay manera de escapar de la inteligencia artificial, o sea, esto es una tecnología, ya que está, y todas las tecnologías son neutrales, digamos, no hay cuchillos asesinos, hay cuchillos. La electricidad cuando surgió, surgió como algo también que era muy peligroso, digamos, entonces yo creo que el lugar adecuado para situar la idea de la inteligencia artificial es la educación, ya a nivel escolar, a nivel universitario, para que sea para todos. Fíjese que por primera vez la historia, siguiendo las palabras de la rectora, por primera vez la historia de la humanidad, nosotros en América Latina tenemos la tecnología al mismo tiempo que el resto del mundo. Antes siempre nos llegaba a todo más tarde, hoy día por primera vez la tenemos. Entonces pensar, reflexionar acerca de cuáles son los usos de la inteligencia artificial para tener más cooperación, para tener mejor calidad de vida, para combatir la inequidad es clave. Esa discusión no es una discusión tecnológica, es una discusión de que la educación siempre ha pensado en llevarte al futuro. Cuando nosotros vamos a la escuela, ir a la escuela, ir a la universidad, es ir al futuro. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta es una gran oportunidad, pero tenemos que reflexionar, tenemos que pensar, tenemos que ver cómo lo aprovechamos. En ese sentido, para nosotros es muy importante congregarnos con otras personas a pensar en conjunto, cooperativamente. Y es por eso que en este foro vamos a tener las deliberaciones, que son técnicas algunas, de la inteligencia artificial probablemente tal técnica, otras son de hardware, otras son de software, pero la más importante es la construcción de una sociedad. ¿Cómo la creatividad? Miren, el informe que usted vea dice que para adelante lo más importante es que nosotros podamos ser personas creativas. No que consumamos la inteligencia artificial, sino que la utilicemos para crear. Y eso yo creo que es el tremendo desafío que nos están invitando hoy día, afortunadamente desde Bolivia y la Unifrance. Rectora, esto es muy importante, porque se trata varios temas de innovación, de educación, de tecnología, pero tener a los interlocutores válidos, acreditados, con experiencia, es fundamental. Y Unifrance siempre hace un énfasis en eso para atraer a profesionales de la altura del director de la Fundación Puente, como otros. Cuéntenos quiénes más llegan, por favor, para este foro. Bueno, tenemos desde el director del Instituto para la Educación Superior de la IESAL-CUNESCO, primera vez en la historia que va a estar en Bolivia. Acabamos de tener un Congreso Regional de Educación Superior a nivel latinoamericano en Brasilia. Entonces es importante tener esta perspectiva desde la UNESCO, ¿no? Y desde los resultados que hemos tenido en este Congreso. También viene el subsecretario de Educación Superior de Chile, que equivale al viceministro de Educación Superior, quien nos va a compartir qué es lo que está pasando y cuál es la apuesta que tiene Chile en este momento por la innovación. Viene, bueno, está Rodrigo Fábrega, un experto del MIT en inteligencia artificial. Vienen distintos expositores desde España, desde Estados Unidos, desde los distintos continentes, porque creo que el tema educativo y quienes están desarrollando esto de manera responsable, es importantísimo compartirlo. Nuestra misión es transformar la educación en Bolivia. Sabemos que no lo podemos hacer solos. Por eso se han invitado a las autoridades del Ministro de Educación, se han invitado a los directores de colegios, se han invitado a los rectores de todas las universidades del país, públicas, privadas, indígenas, confesionales, militares, etcétera, etcétera. Porque creemos que es importantísimo tener a todos los actores y también el evento va a ser en la CAINCO, porque también sabemos que es necesario generar esta conexión, Estado, Universidad, Empresa, ¿no es cierto? ¿Para qué la educación? Para tener un trabajo, para tener días dignos, para poder emprender, ¿no es cierto? Entonces la educación tiene que ser mucho más que nunca relevante, pertinente. Como lo decía Rodrigo, inclusiva. Tiene que estar a disposición de todos. La tecnología es una manera de que la educación sea mucho más inclusiva, ¿no es cierto? Hablamos también de aprendizaje a lo largo de la vida. Antes pensábamos que la universidad era de 18, 23, 25, 27 años, dependía si queríamos sacar una maestría o un doctorado. Ahora ya estamos hablando de formación a lo largo de la vida. Estamos hablando de formación desde los 18 hasta los 80 años. Estamos hablando de certificaciones de microcredenciales. También viene a quien lidera esta institución para América Latina y Europa, RECLA, Jorge Blando. Vienen distintos expositores desde otras instituciones también latinoamericanas, como el TEC de Monterrey, como la Universidad de Mondragón, donde están fusionando ya el quehacer industrial con la academia en una formación dual. Vienen quienes han acompañado procesos de evolución educativa a nivel de Bolonia y Erasmus en Europa, que es Gihad. Entonces, queremos apostar por eso, por una educación inclusiva, una educación de calidad, una educación relevante y pertinente. Hablamos de la revolución 5.0. Pero ya no hablamos de robots, hablamos de co-bots, de la colaboración hombre-máquina, de cómo utilizamos la tecnología para esas tareas aburridas, rutinarias, difíciles, pesadas, para tener más tiempo, como decía Rodrigo, para la creatividad, para desarrollar un pensamiento crítico, hacer las preguntas correctas a la inteligencia artificial, desarrollar al lado humano las habilidades para toda la vida. Bueno, definitivamente lo que se va a hacer en el foro es muy interesante. Ya para cerrar, por favor, director, ¿Latinoamérica está lista para afrontar estos desafíos de la transformación educativa de la mano de la innovación, de la tecnología, de la inteligencia artificial? Bueno, primero quiero decirle que las imágenes que estábamos viendo coinciden exactamente con lo que la rectora está explicando. En una educación de futuro, ¿no? Donde está la gente haciendo cosas, donde están pensando, en una alegría, ¿no? No esta clase, ¿no es cierto?, esta forma de aprender antes que era como uno estaba sentado y alguien le explicaba, sino una construcción. Y eso creo que es fundamental. Y eso está demostrando que hay dos tipos de gente, la que espera el futuro y la que sale a buscarlo. Yo creo que esta es una, es una, yo siempre, vemos acá que primero hay que ser rápidos para ser eficientes, ¿ya? No hay que esperar mucho tiempo para ser eficientes. En todo modelo educativo, más o menos la mitad del tiempo se utiliza en hacer cuestiones que pueden ser, que son rutinarias, que se pueden automatizar. Y eso hay que hacerlo, no hay que esperar mucho tiempo, ¿ya? Y para eso ya hay cursos, hay diplomados, incluso hay esta máster para poder ser más eficiente con el teléfono artificial. Es una tarea rápida. Después es una tarea lenta, pero que ya se partió. En ese sentido, ya, por lo menos yo vi el año pasado visitando a Olivia, trabajando con los docentes ahí de Unifaz, que ya partieron esta conversación lenta de cómo transformamos la dinámica de la sala de clases, y eso ya se está haciendo. Pero hoy día con estas tecnologías, ¿no es cierto?, vamos a poder aumentar. Porque la tecnología es proporcional a quien la usa, ¿ya? Una persona que sabe usar la tecnología, bueno, puede llegar mucho más lejos. Y yo creo que estamos preparados, pero que esto se trata de una decisión que sea generosa, ¿ya? Esto nos sirve, la competencia, es verdad que la competencia estimula, pero lo que nosotros hemos visto en el mundo es que solamente la cooperación es la que logra hacer cuestiones grandes, ¿no? Pensar como país, pensar como región. Entonces, yo creo que ustedes están dando un muy buen ejemplo en el sentido a que tiene que estar el sector público, el sector privado, el gobierno, las universidades, las ONG, los organismos internacionales, nos acaba de nombrar la rectora. Esa conversación lenta es absolutamente necesaria. Yo personalmente creo que en América Latina tenemos todo, todo para poder, efectivamente, tenemos además nuestros recursos naturales, o sea, creo que estamos entrando en un momento muy virtuoso en el cual todos tenemos que colaborar y yo diría que yo personalmente soy muy optimista de los caminos que podemos lograr tener si enfrentamos esto en conjunto. Ahora, si cada uno lo enfrenta por separado, cada uno quiere buscar su solución, cada uno quiere distinguir su resto, nos vamos a parar mucho más. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, director. Rectora, para cerrar la invitación, ¿cuáles son las fechas? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, va a ser el 2 y el 3 de mayo en la ciudad de Santa Cruz, en Caínco, en toda la jornada. Pueden participar, obviamente, las autoridades académicas, obviamente, también las autoridades gubernamentales que están dentro del sistema educativo, los directores de colegio, los profesores, los decanos, los directores de carreras, todos aquellos que están en el quehacer educativo. Pero también los estudiantes. Para nosotros es importantísimo generar estos espacios donde también los jóvenes tienen una voz y pueden expresarse y pueden también decir cuáles son las expectativas que tienen y cuáles son las experiencias que tienen en este momento para que nosotros podamos mejorar nuestro trabajo y nuestro quehacer educativo. Entonces, la invitación está ahí, cordial, para todos los educadores del Sistema Nacional y también para los jóvenes. Muchas gracias, rectora. Siempre un placer conversar con usted y un abrazo también hasta Massachusetts al director de la Fundación Fuente. Un abrazo, lo esperamos en Bolivia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Priscila. Gracias, Priscila. Nos vemos en San Juan Cruz. Gracias. Porque la educación es fundamental, pero no se puede quedar atrás con prácticas antiguas porque la innovación ya está acá, porque la inteligencia artificial convive con nosotros. Cómo la utilizamos, cómo puede ser una herramienta para crecer, para crear, como decía justamente el director de la Fundación Fuente, serán parte fundamental de este Foro Internacional de Innovación y Educación que se llevará adelante en Santa Cruz, en Caínco. Esto, gracias a Unifrance. Gracias. Gracias. Gracias.